hola qué tal muy buenas a todos aquí totoro craft en el cuarto capítulo de monstruos o la serie del feed de best de minecraft y bueno como podéis ver lo único que he hecho entre capítulos ha sido trasladar la mayoría de los objetos que tenemos que teníamos fuera excepto los cofres los he trasladado aquí dentro las dos mesitas la cama ya la tenemos ahí utilizada recogí un poquito de recogí un poquito de lo que serían nuestros nuestros cultivos y bueno en la misión de hoy necesitamos mucha arena y mucha y mucha o sea mucha arena mucha grava y mucha arcilla principalmente arcilla principalmente grava es lo que vamos a necesitar arena ya tenemos un está aquí pico y vamos a ver esto estoy buscando aquí un poquito de piedra vamos a dejar la madera esto nos lo llevamos necesito nuestra de esto portátil nuestra mesa portátil se está haciendo de noche con lo cual vamos a preparar vamos a prepararnos porque no tendremos que ir a dormir en breve entonces quiero llevarme una mesa siempre por si acaso hay que craftear algo aquí me hago otra pala y no sé si hacerme otra pala más no vamos a hacer ninguna palabra vamos a lo que voy a hacer es unas cuantas antorchas no vaya a ser que por cualquier cosa necesitan torchas ya que tenemos un montón de perfecto esto lo guardamos tengo dos hornos estos dos hornos de donde los cogí estos dos hornos los cogí de allí del pueblo bueno se está haciendo de noche vamos a dormir vamos a grabar nuestro spawn point como que se lo puede dormir por la noche yo lo veo bastante oscuro venga hombre muy bien una sieste cita siempre va bien y nada nada también recogí lo que es esto de aquí ya no hay borde principio ya lo recogí todo vamos a bajar vamos a bajar por la directa quiero bajar por aquí porque así exploro este lateral que no me no me acuerdo muy bien no me acuerdo muy bien cómo es mira hablando de que sube para arriba que será mejor perfecto me la guía un poquito un montón un montón yo quiero un montón y ese de ahí también perfecto ahí tenemos un poquito más si no perfecto bolitas mágicas me encanta muy bien muy bien bueno perfecto ahí tenemos grava de hierro que también nos la vamos a llevar ya que estamos ya estamos con la tontería de que si te mojas los pies bueno la grava es que va un poquito lenta muy bien muy bien la montañita está curioso curioso no me había fijado en la montañita y es para para el siguiente paso que quiero dar esto nada no veo muy bien dónde está un poquito un poquito de grava de grava también necesito bueno lo que quería ver por aquí más o menos que era la extensión de la montaña por detrás que no me había fijado la verdad escogí la localización de la casa sin mirar en la parte de atrás cosa bastante fea por cierto ya que estamos a la chicos cuando queráis podéis volver a crecer muy bien me estoy quedando aquí famélico perdido esto no puede ser hay que comer hay que alimentarse no se puede ser un minecraft ya no a medio comer venga hola venga piñeco vamos a ver eh ya me equivoco al botón eso equivócate de botón cuando estés bajo el agua que siempre va bien ya estamos con la tontería no llego bueno pues nada mira que me gusta poco el concepto de ahogarse aquí en minecraft o sea el concepto de ahogarse no el concepto de te mojas los pieses y ya no puedes excavar como un o sea ya no puedes utilizar la pala a la misma velocidad eso me parece un desatino parece un desatino pero aquí nada salitre yo no quiero salitre yo quiero esto que tenemos dos stacks pues sería intención sería cuestión de buscar grava esto de aquí es lo que yo hice no había grava no muy bien me ha pegado ahí un tiróncete mira ahí tenemos un poquito de grava coño esto veis chicos siempre hay que llevar antorchas porque nunca sabes lo que puedes encontrar mira vamos a coger vamos a aprovechar lo sé no hemos venido a picar hemos venido a buscar grava pero es que está aquí tan a mano que no lo he podido evitar muy bien leatore que ya lo podemos coger perfecto perfecto todo el leat que pues sea posible esto por aquí vamos a aprovechar también vamos a recuperar el carbón que hemos gastado en antorchas que no se diga perfecto la patita la patita tengo que probar que no he probado nunca si la patita funciona funciona sin necesidad de la granja normalmente la patita esta se utiliza para lo que sería la granja del forestry y la granja del forestry hombre esto parece que nos van a dar aquí perfecto ole perfecto joder muy bien vamos sistema rápido pues hemos sido afortunados y bendecidos bueno bendecidos ya me entendéis pues he sido muy afortunados esto ya un montón ¿no? no sé si va a ser suficiente pero por lo menos tenemos aquí un montón que bueno y encima de postre un yerrete pues casi que hemos cumplido nuestro objetivo muy bien muy bien pues un montón de grava un montón de antorchas por el suelo como podéis ver lo mío no es darle a la box no sé esto lo vamos a poner así que se vea pues muy bien que tremendo que tremendo que tremendo mira aquí voy un poquito más vamos a aprovechar también nos la vamos a llevar grava 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 bueno en principio la misión de hoy la misión de hoy es hacer la de esto del Tinkers Construct la la forja del Tinkers Construct esa será nuestra misión de hoy con lo cual chicos que ya no veis con eso lo que conseguiremos pues en principio como ya tengo todos los materiales necesarios vamos a coger esto y esto entonces lo que conseguimos con la forja del Tinkers Construct son ahora mismo dos cositas lo primero que conseguimos es poder construir las herramientas que yo siempre utilizo para jugar a Minecraft con mods es decir todo lo que son que va a ir ahí por cierto todo lo que son pico, palo el rapier o sea pico, pala hacha y rapier yo me hago el rapier del Tinkers Construct es un arma que pega poquito solo hace 4 de daño cuando metes un crítico puedes hacer un 5 puedes hacer como máximo un 6 pero lo que me gusta del rapier son dos cosas es que con el botón derecho puedes huir tiras para atrás haces pic tiras para atrás pic tiras para atrás saltito para adelante saltito para atrás y entonces también con el otro pega muy rápido o sea la ventaja es que gracias al rapier lo puedes esto arena yo creo que he cogido un stack de arena sí a ver si me acuerdo cómo iba era así así y así y aquí tenemos nuestros dos stacks que por cierto hablando de stacks vamos a coger esto vamos a coger esto vale entonces aquí en la zona de hornos vamos a aprovechar esto muchas gracias esto lo cogemos de momento aquí metemos 32 32 y aquí solo 5 bueno vamos a empezar eh que he metido a coger esto era grava he metido a coger grava muy bueno eso por aquí y esto por aquí y este de ahí que tiene 5 vamos a coger la mitad vamos a ponerlo ahí bueno vamos a dejar cociendo esto esto no recuerdo para qué metí esta cantidad de oro de esto pero uno es el cubo y lo otro lo vamos a dejar hecho no sé ahora mismo porque puse 5 en concreto sé que eran para herramientas pero no recuerdo qué herramientas quería hacerme vamos a vigilar los cultivos como no tenemos y vamos a hacer mientras se va cocinando eso bajar por aquí y como podéis ver es un poco coñazo un poquito con lo cual mi idea esto los cultivos está muy bien gracias pero se anochece vamos a ir rápidamente 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 a casa que no se diga habéis visto qué manera más rápida de caer en casa y durmamos vamos a aprovechar vamos a aprovechar esta puerta siempre me trolea muy bien entonces aprovechando eso ahora estoy pensando ahora estoy pensando que depende cómo hagas esto no me acaba de convencer vamos a ver cómo trolea esto cómo trolea vamos a hacer una cosita veréis vamos a por la piedra no está ahí la piedra está en su sitio piedra oscura sí muy bien entonces ahora que estamos aquí debajo y vamos a aprovechar muy bien como si estuviera esto unido y soportado por esto que me he dejado esto a ver me he caído vamos a volver a subir esto hay que hacerle unas escaleritas en cuanto se pueda muy buena esta por aquí por aquí por aquí por aquí a ver sí yo creo esto ahí hay que arreglarlo de alguna manera así perfecto y esto y esto ya se quita así muy bien aquí también se quita esto se quita por así este de aquí no vale por si acaso vamos a ver queda ahí como un soporte como si estuviera cogido ahí muy bien perfecto y perfecto por la inclinación esto habría que porque estaba a punto de meterme el piñaco no veas con el chorrito de agua todo lo que ha extendido muy bien lo que no voy a soportar es estar escuchando todo el rato caída de agua con lo cual vamos a ver vamos a poner por aquí otro aquí otro aquí otro aquí y casi otro ahí otro ahí ese ya aquí me estoy empezando a despistar ya de los ahí tenemos otro dos perfecto y así queda como un si queda bien pero sin la necesidad de con lo cual tenemos una pequeña bajada rápida a toda esta zona perfecto perfecto solo hay que salir de ahí ya solo nos faltará hacernos una subida un poquito más más guay porque perfecto porque la mayoría de las cosas entre los cultivos y todas esas cosas siempre suelen estar aquí que hablando de cultivos vamos a aprovechar y vamos a ver qué nos ha dado a ver zanahorias vamos a replantar zanahorias perfecto aquí estaba esto de aquí muy bien y aquí la patatada padre y con todas estas patatas perfecto muy bien vamos a aprovechar también no está del todo pero lo aprovechamos y vamos a ver cómo tenemos nuestro growth a ver si ya tenemos unos cuantos ladrillos hechos muy bien este sabrá ah no pues mira lo tiene hecho lo tiene hecho y aquí lo tiene casi hecho pues 16 que van para el bote vamos a necesitar cristal ahora que estoy pensando aquí ya tengo el inventario lleno de mierdas hay que hacer algo para hay que hacer algo para empezar a poner cofre bien en condiciones fijaos que llevo los dos cofres llenos de porquería vamos a dejar todo esto que esto va aquí no aquí van las maderas maderas y comidas y mierdas de estas vamos a dejar vamos a dejar la arcilla con las piedras muy bien las patatas también sería interesante dejarlas ahí que por cierto las patatas habría que cocinarlas vamos a cocinar patatas y aquí vamos a dejar toda la pedrería esta ya tengo ya me ha dado el librete perfecto un poquito de todo dentro de un orden bien y otra 64 que de estos 64 necesitamos la boquilla necesitamos cristales necesito cristales pues no me acuerdo de cómo funcionaba esto ah sí necesitábamos el casting el casting que era necesitamos esto algo así era esto es el drain perfecto necesitábamos un cuadrado también esto es el controlador drain controlador perfecto necesitamos también no me acuerdo no me acuerdo pues vamos a mirar el libro que para eso está el siare el el control ya lo tenemos el 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 seare tank hay que hacer el seare tank es como importante seare tank ahí está un cuadrado con perfecto que se ha hecho de noche hay que dormir que si no se me va a poblar esto de gente esto es lo que pasa a veces coges te pones te lías te lías estás delante del ordenador te lías y acabas ahí tenemos el train y ahora esto era una cosa así pues de esto necesito quiero 3 3 y como que me faltan son 5 15 necesito 5 por 3 15 perfecto y y y y tenemos estos 3 y que más me falta yo creo que bueno de momento son me faltan un montón de cosas bueno para la primera hornada no hace falta vamos a ver muy bien vamos a utilizar nuestra gran bajada perfecto y y y y y y de momento me acabo de cargar la subida si es que soy el puto amo soy el amo si es que si no lo hago peor es porque no puedo de verdad chicos no puedo hacerlo peor pues esto pues mira lo vamos a hacer ya ahora que vamos a hacer aquí como esto es una ubicación un poco temporal de aquí delante de la cueva perfecto vamos a empezar a planar esto venga que si no nos vamos a pasar de capítulos y si no va a hacer un poco largo aquí rapidito pero bueno esta faena lo hubiera hecho ahora lo hubiera hecho más tarde venga en serio no me queda pala y con esto que tal voy a tela bueno de momento vamos a hacerlo aquí hemos dicho serán un dos tres un dos tres un dos tres un dos tres dentro de un momento volvemos otra vez si super antiguo pero de ahí vamos a poner el controller el drain y el cacharrito aquí en este lateral para la observación correcta de los fluidos vamos a poner esto esto y esto aquí en este lado vamos a hacer cortos nos van a faltar que bien un dos tres así también nos va a faltar nos va a faltar nos va a faltar no nos faltan y esto es la versión reducida ya está en marcha perfecto le ponemos la boquilla y aquí le ponemos la mesa y esto es la versión reducida de lo que estamos haciendo ya le podemos quitar los soportes esto es la mesa del tinkers o sea la forja del tinkers construct que esto que nos va a permitir esto nos va a permitir a cambio de un poquito de lava nos va a permitir duplicar los ores nos va a permitir hacer las nuevas herramientas y ahora que estoy pensando lava aquí hay lava vamos a hacer un pequeño viaje hacia lo desconocido así tal como voy a la aventura porque como podéis ver por ahí no nos despistemos pasaremos cerca de nuestra cueva querida y así de paso vemos un poquito el paisaje hola a ver un huevo muchas gracias los huevos aquí se pueden cocinar por cierto no lo he dicho pero se pueden cocinar pues si tenemos lava cerca muy cerca mírala vámonos perfecto cubete de lava vamos mirando el paisaje no vaya a ser que veamos algo interesante hay que cruzar por aquí mismo si no hay que dar toda la vuelta ya tenemos todos los árboles ahora entre capítulos cortaré los árboles y los volveré a replantar yo ya lo aviso a ver si queréis verme si queréis verme cortar árboles pues lo podéis decir en comentarios pero dudo mucho dudo mucho que sea esto así bueno lo dicho esto veis ya tenemos el cubete de lava cubete de lava son 1850 me ha timado me ha timado 250 pero bueno ya tenemos un cubete de lava y ahora ya solo lo que hay que hacer es si no recuerdo mal 555 ahí está aluminio en brass que es 3 de aluminio y 1 de cobre 3 de aluminio que eso ya lo habíamos cogido si os habéis dado cuenta os dije que ya lo teníamos todo vamos a coger los 3 de aluminio y 1 de cobre 3 de aluminio y 1 de cobre veréis entonces con estos 3 de aluminio y 1 de cobre esto sigo diciendo que es la versión económica y la versión chunga de este aparatillo metemos 3 de aluminio y 1 de cobre entonces esto va a salir de aquí un montón que por cierto tendría que mientras se va deshaciendo que lo podemos ver aquí que tenemos los bloques como si fueran bloques se van poniendo a temperatura tal y cual mientras se van poniendo a temperatura que se me ha olvidado coger un lingote de los que teníamos hechos perfecto vamos a coger esto y vamos a coger un lingote vamos a pasar por aquí por aquí por aquí tengo la manía de ir dándole de ir dándole veis ya lo tenemos ahí el gacharrito bueno falta que se acabe de disolver el cobre ya lo tenemos en amarillo perfecto y ahora con esto vamos cogemos y le damos ahí al pic a esto y lo que obtenemos es un molde para hacer de esto que por cierto voy a hacer voy a hacer dos porque en esta serie voy a voy a duplicar la velocidad de esto no lo he probado nunca pero el otro día estuve pensando que se podría hacer se podría hacer de alguna manera cambiando el faucet este lo pondremos en un lateral bueno ya veréis lo que hago y ahora que tenemos esto pues ya solo le vamos dando aquí estaré estaré haciendo esto lo volveré a utilizar en otro momento lo podré deshacer de nuevo y volverlo a hacer pero como podéis ver ya tengo ya puedo tengo la capacidad de hacer lingotes de una manera un poco fea porque hay que darle cada vez pero bueno esto también lo solucionaremos ya veréis como coger y hacer todo lo que son los automatizaremos digamos así lo que es la máquina esta y ahora ya por ejemplo ya solo tenemos que ir aquí y por ejemplo metemos uno vamos a meter uno para que veáis que salen dos lingotes que ya nos duplica de manera económica y solo a cambio de lava que la tenemos muy cerca pues ya podéis ver vamos a ver cómo se nos transforma y lo bueno es que de 9 en 9 lo podremos hacer de momento de 9 en 9 luego irá creciendo esto un poquito más ya lo iremos viendo todo esto y ahora esperamos a que se coja el bloque veo veo oye tú quieres deshacerte ya a ver cómo va le queda poquito como podéis ver ha gastado muy poco para deshacer todo esto y más o menos gasta casi lo mismo deshaciendo 9 que 1 y veis como tengo lingotes 2 se está haciendo de noche un lingote y otro lingote metemos los 9 que se vayan haciendo y nos vamos rápidamente a dormir y ya me estoy pasando de capítulo bonita puesta de sol lástima que las puestas de sol no las voy a poder ver porque está mal orientada esta casa que fuerte eso lo tengo que pensar para si algún día hago otra serie de estas hay que pensar en eso en la orientación del sol pues nada chicos lo dicho vamos a finalizar aquí el capítulo hemos conseguido montar la mesa del Tinkers Construct más adelante haremos nuestras herramientas del Tinkers y nada espero que os haya gustado este capítulo si es así por favor dadle a likes dadle a favoritos compartid en Facebook y comentad si queréis seguir viendo más vídeos como este solo tenéis que suscribiros al canal muchas gracias por todo como siempre un placer nos vemos en el siguiente adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.